Hola, soy Blanca Chávez. ¿Cómo están amigas y amigos emprendedores, en especial las mujeres que somos más fuertes y luchadoras? Bueno, un saludo muy grande para todos los, toda la gente, como les digo, que saben luchar, saben sacar adelante, ojo, su empresa, pero ojo, hay que pensar qué es lo que a usted le gusta. Y si usted hace un negocio, por más chiquito que sea, y que le gusta, lo va a sacar adelante. Mucha suerte a todos ustedes.